¡Gracias! ¡Gracias! los últimos defense ¡Puenos手andoinfesto suerte! ¡Bien, Daniela y Mario! ¡Carramos una dica la otra! ¡illeros entre uno! ¡VaS!!! ¡No! No dejan la civil ¡Hey Hey! ¡Hey hey hey ! ¡Hey! ¡De demanda! ¡Hey hey! ¡Se fue la pinta! ¡Dios de batalla! ¡Mantas, eh! ¡Mantas! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Multero! ¡Dali! ¡Multero! 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 ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, cuña! ¡Bien! ¡Bien, vaya, vaya, vaya! ¡La mata! ¡A la앗ga! ¡Balca! ¡Balca! ¡Vamos allá! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Spec! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, rápido! ¡No, atrás de él! ¡Qué bueno! ¡eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cero! ¡Fuera, portero! ¡No va! ¡Venga Jiezef, vengaquete! ¡Venga Dice Qermejo! ¡Venga J Moneyco, conjuguee! ¡Venga L counreasta! ¡Gracias! 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 Hay que tocarle, hay que tocarle, hay que tocarle, hay que tocarle, de abajo. Hay que tocarle, hay que tocarle, hay que tocarle. Hay que tocarle, hay que tocarle, hay que tocarle. Hay que tocarle, hay que tocarle, hay que tocarle. Hay que tocarle.